¿Qué es la actividad de los productos de aseo? ¿Qué es la actividad de los productos de aseo? Porque nosotros tenemos un censo, tenemos las embarazadas, se registran desde que tienen las 14 semanas, que es la primera control que tiene la oficoda, la canastilla a partir de las 26 semanas. Por lo tanto, nosotros tenemos todas las posibilidades objetivas de saber cuándo una embarazada llega al término de las 26 semanas y localizar los recursos que también llevan movilidad y dar un mejor servicio en ese sentido. En eso se viene avanzando, pero, y cualquier incidencia que salga de mal, la tendremos diferenciadamente, pero lleva una atención con las características de estos programas.